Hace algunos meses se conoció el altercado que hubo en la calle Séptima con vendedores de pizza y arepas, donde a través de un video se divulgaba la supuesta agresión por parte de los funcionarios de la inspección de policía a los vendedores ambulantes. Este hecho, que fue repudiado por muchos, llegó hasta el juzgado segundo del circuito de Pitalito, donde una de las personas a quienes se les decomisó el vehículo instauró una tutela por el derecho al trabajo y la igualdad. La tutela falló en primera instancia a favor de la administración, donde señalaban que prevalece el derecho al espacio público y a una sana convivencia. Esta decisión fue apelada, pero la segunda instancia falló nuevamente a favor de la administración y les ordena continuar con los procesos en pro de la recuperación del espacio público, así lo explicó el inspector de policía, abogado Luis Fernando Narváez. Decirle a la ciudadanía que no se están haciendo las cosas por hacerlo. Precisamente el juzgado en su fallo dice, recomienda inclusive, que debemos desocupar a esos sectores, porque es que no solo se ocupa el espacio público, sino que se pone en riesgo la vida de la misma persona que lo está ocupando. Los demandantes habían asumido el compromiso de que no se volverían a hacer en este lugar, pero no cumplieron y además han tenido inconvenientes con las personas en situación de discapacidad porque les están ocupando las zonas azules.